¿Quién está al lado de tu oficina? Al lado de mi oficina está la consejera. ¿Dónde estás a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde estoy en mi casa. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está en Bolton. ¿Y qué está enfrente de tu casa? Que está enfrente de mi casa hay unos árboles, un castaño muy viejo, muy bonito, y varios otros árboles. ¿Dónde está tu esposo ahora mismo? Mi esposo está en casa. ¿Y quién está al lado de tu oficina? Hay otra consejera que está al lado. ¿Dónde estás a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde algunas veces estoy aquí en la escuela todavía trabajando. Otras veces estoy yendo por mi casa. ¿Y dónde estás a la medianoche? Ay, pues estoy en la cava. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está al lado de ese día. ¿Qué está enfrente de tu casa? Afrente de mi casa está un parque. ¿Dónde está tu hijo? ¿Tienes un hijo? Sí, tengo hijos. ¿Y dónde están en este momento? En tu escuela. ¿Quién está? Tú no tienes oficina, ¿verdad? ¿Dónde estás durante el día? El día escolar. Durante el día escolar estoy en la joven de la escuela. ¿Dónde estás a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde estoy comiendo cena con mis hijos. ¿Y a las 10 de la noche? A las 10 de la noche estoy en mi cama. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está en West Hartford. ¿Y qué está enfrente de tu casa? Enfrente de mi casa está la avenida de South Main Street. ¿Dónde está tu hijo en este momento? Mi hijo está en su escuela, Wolfgang School. ¿Cuál o cuál maestra está al lado de tu salón? Hay dos maestros al lado de mi salón. Está la señora Finsler al lado de mi salón y está al otro lado el señor Inchevarría. ¿Dónde estás a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde estoy regreso a casa en la sofista. ¿Y dónde estás a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana estoy durmiendo en mi casa. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está en Willimantic. ¿Y qué está enfrente de tu casa? Enfrente de mi casa vive el señor Clown. ¿Y qué está a la derecha de tu casa? A la derecha de mi casa viven los estudiantes de Easter. ¿Dónde está tu hija en este momento, tu hijo? Mi hijo está en East Hartford High School. ¿Y quién está al lado de tu salón? ¿Quién está en el otro salón al lado? Al lado de mi salón, a la izquierda, está Miss McLean. ¿Y dónde estás a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde tengo un part-time jazz en Colombia.